Santa sigue haciendo justicia, castigando a Luscano. Pero no estaba en sus planes dos cosas que pueden echar todo abajo. El amor que poco a poco la une a Santiago. Y la posibilidad de tener un hijo con Humberto, el hombre que ella más odia. Y del cual no imagina que conoce toda la verdad de su historia. Mi mujer es una mujer peligrosa, ella dice que se llama Amanda Brown. Pero su verdadero nombre es Santa Martínez. Así que, la próxima semana. Poco a poco voy a convertir su vida en un infierno. Santa no tendrá otra salida. ¿Por qué estás haciendo esto? No puedo tener un hijo del hombre que mató a mi marido. Le confesará al hombre que ama toda su verdad. Yo me llamo Santa Martínez. Santa Diabla. La próxima semana, a las 10.09 Centro. Aquí, en Telemundo.